Caminito del Molino Caminito del Molino y pasado el encinar A su encuentro va un mocido que la quiere enamorar Ay, ay, ay De su trenza llena flores el amor se las quitó Y el cantar de su boquita con un beso se extinguió Ay, ay, ay Caminito del Molino va en silencio y con robor Pues un cante borraría de sus labios el sabor Ay, ay, ay De su trenza llena flores el amor se las quitó Ay, 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 ay De su trenza llena flores el amor se las quitó Y el cantar de su boquita con un beso se extinguió Ay, 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 ay Caminito del Molino va en silencio y con robor Pues un cante borraría de sus labios el sabor Ay, 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 ay Caminito del Molino Y el cantar de su trenza llena flores el amor se las quitó Y el cantar de su trenza llena flores el amor se las quitó